Esta gallina pesa 4 kilos con 315 gramos, fuerte las papas una vez más. Vamos a sacar la bolsita y por ahí vayan tomando nota, vayan tomando nota. El peso de esta hermosa gallina. Se asusta, piensa que le van a preparar. Tranquila, tranquila. El peso exacto de esta preciosa gallina es de 3 kilos 440 gramos. Borre las palmas para esta hermosa gallina. Participando en la fiesta de San Juan 2023. Nuestro saludo a nuestros amigos regidores de la Municipalidad Provincial de Rioja. El peso exacto de este hermoso ejemplar es de 4 kilos 60 gramos. La señora Micaela con este gran ejemplar. Imagínense el peso. El peso. A ver si nos apoya. Te saludo a la Gerencia de Desarrollo Económico. Para nuestros amigos regidores, a los diferentes funcionarios de la Municipalidad Provincial de Rioja. Participando en la fiesta de San Juan 2023. 4 kilos 980 gramos. Cuatro kilos 980 gramos. Peso exacto de este hermoso gallo. 3 kilos 710 gramos. Buen las palmas. A ver exactamente. Derechito, derechito, derechito. Juan Carlos, ve a comprar. A ver si menciona el peso exacto. Bueno, para su ruido, 750. Cuatro kilos. Ese gallo se queda. Vamos a ver el peso exacto. Acá todo tiene que ser transparente. Precio exacto de este hermoso gallo. Toma de la foto respectiva. Licenciado. Cinco kilos. Ochocientos. 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 Es dinero. Vamos. Cinco kilos. Ochocientos. Cinco gramos. Cinco kilos. Ochocientos. Cinco gramos. Bravo. Un hermoso blanco. Juan Carlos. A continuación, invitamos. Cuatro kilos. setecientos quince gramos. Cuatro kilos. Cuatro kilos. setecientos quince gramos. 15 gramos, vete unos aplausos, Manuela Sánchez. Unos abrazos por este gran premio. Muy contenta la señora. Ese esfuerzo que también ellos hacen para poder criar fuertes a sus reinas. Gracias, gracias una vez más. Indidamos a la señora Marjorie Clavo Chilcón, segundo puesto. Para Marjorie, felicitaciones. Indidamos al gerente de desarrollo económico, el licenciado Orlando Rojas, para que sea la persona encargada de entrenar el premio segundo lugar. Estamos celebrando la fiesta de San Juan en nuestra noble y emprendedora ciudad de Rioja. Felicitaciones, muchísimas gracias por su participación, licenciado. La foto respectiva fiesta de San Juan Rioja 2023. Nuestro saludo al licenciado Orlando Pérez, que toda la gente de la oficina... Agarre ese cuello, el cuello. La gerencia del desarrollo oficial. Gracias, gracias. A ver si lo puede, San Diego. Si lo puede, San Diego. Los aplausos fuertes para la señora Micaela. Invitamos. Invitamos. Profesor Pestanza, para que haga entrega del segundo lugar nuestro amigo gerente. Nuestro amigo Miguel Pestanza. Ahora entrega de este premio segundo lugar. ¡Gracias! Subtítulos de San Juan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!